Según la Universidad de Johns Hopkins, esta semana el mundo ha superado el millón de fallecidos a causa de la misma. A nueve meses de que la Organización Mundial de la Salud confirmara la aparición de la enfermedad en Wuhan, China, esta noche el mundo contabiliza un millón ochocientos veinticinco mil muertes registradas atribuidas al COVID-19 en medio de una segunda oleada más fuerte en Europa y con su epicentro ahora en América. Los cinco países con más muertes registradas a causa del nuevo coronavirus son Estados Unidos con doscientos cinco mil treinta y un fallecidos, Brasil con ciento cuarenta y dos mil cincuenta y ocho, India con noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos, México alcanzando los setenta y seis mil cuatrocientos treinta y Gran Bretaña con cuarenta y dos mil noventa fallecidos. Ante estas cifras, la OMS advirtió que las muertes por COVID-19 podrían duplicarse y alcanzar los dos millones si no se mantienen medidas para evitar la propagación del virus.